¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climáticas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, dígalo conmigo. ¡Pero que viva el fútbol! Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. Valladolid frente a Barcelona. Abre la defensa con un pase entre líneas. La cruza sobre el área. Intenta alejar el peligro de su área. Dembele, cuidado. Esta puede ser muy buena. La saca fuerte hacia arriba. Vique recupera la pelota. Pjanic. Sigue avanzando. Se quedó solo, mano a mano. Puede ser. Ter Stegen, brillante Ter Stegen. Notable Arquino. Despeje Arquino. Despeje Arquino. La aguantará. Cuidado. La agarró genial. Aquí está. Se fue muy arriba del arco. Sabía exactamente lo que tenía que hacer antes de que la pelota le llegara. Se preparó y todo. Pero definió muy mal. Pjanic. Barcelona empató un partido y ganó todos los demás. Está haciendo una campaña para ilusionarse con el campeonato. Ojo que la defensa está mal parada. Se la saca de encima. Intenta con un pase largo, pero le faltó precisión. Valladolid ganó su último partido gracias a la mano de su entrenador. Se habló mucho de él en la semana. A veces la mano del técnico pasa inadvertida. Pero en el partido pasado fue evidente. Tiene una visión diferente del juego. Pjanic. Barcelona no tuvo ni un remate al arco. ¿Por qué no patean? Contagia a sus compañeros bajando y da una mano en defensa. Muy bien. Muy bien. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros. Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Jordi Alba. Jordi Alba. La tira lejos de su campo. Messi. Intenta un pase al vacío. Revienta el peligro y la saca violentamente. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. La tiene Messi. Depay. Gran centro. No puede hacer pie. Dembélé. Messi. Depay. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. La saca fuerte hacia arriba. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Jordi Alba. Depay. Traba lucha y gana el balón. Abren el juego con ese pase largo. Esta es una larga carrera. Jordi Alba. Saque desde la banda. Se la saca de encima. Un tití. Se va terminando el primer tiempo. Y seguimos sin goles. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. La juega profunda. Abre muy bien la defensa con este pase. Estamp le pega desde ahí. Palo. Reventó el arco. Rebota. Jordi Alba. Depay. Ronaldinho Gaullo. Ronaldinho Gaullo. La juega en largo. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Pjanic. La aguanta. ¡Rolandinho! El pegó de primera. Excelente reacción del arquero. Cuando mero el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad. Final de los primeros 45 minutos. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. Después de 45 minutos iniciales. Todo se mantiene tranquilo. Esto está. Esto está 0 a 0. Acomodencer el sillón. Y no se muevan de allí. Porque el segundo tiempo ya está en marcha. Vamos a ver cuál de los dos técnicos supo aprovechar mejor el entretiempo. Para hacer los ajustes necesarios. Esto sigue 0 a 0. Y si no vemos un cambio significativo. Nos vamos a ir a casa sin goles. Depay. Coutinho. Dembélé. Balón largo por arriba. Trata de alejar el peligro con el despeje. Messi estaba en posición adelantada. Envío largo del arquero. Corre bien el cuerpo. Limpio sin falta. Y se lleva la pelota. Es un pase que rompe la defensa. Que bien se demarcó por afuera. Barcelona busca otra victoria. Después de un partido que le costó y mucho. Van a tener que hacer algo más. Para volver a lograr una victoria. Pasó muy bien. Impresionante disparo. ¡Gol! ¡Gol! Consigue el abrir el partido con un gol extraordinario. No pudieron pararlo nunca, Diego querido. Tremendo esto. Como aguanta la presión. Que bien usa su cuerpo para cubrir la pelota. Y quedar en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar. Y ahora lo están lamentando. Se reanuda el encuentro. Estamos 1 a 0. Parece que les vino muy bien el descanso. Salieron a la cancha. Inmediatamente convirtieron. Están volando. Traba lucha y gana el balón. Pone bien. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. ¡Upa! Aguanten, corazones aguanten. Tremendo, quita en el área. Depay la tira lejos de su campo. ¡Qué buena pelota le pusieron! Gran pase a través de la defensa. Dentro el arco. ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Empató! ¡Increíble! Momento apasionante del partido, amigos del fútbol. ¡A dónde la metió Dieguito! Nada que hacer para el arquero. La puso en el fondo del arco. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que valga. Un golazo. ¡Gol! 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 Se reanuda el encuentro por un empate en el marcador. Es algo que le suele pasar a muchos equipos. Hacen el gol y se relajan. Es cuando más concentrado tenés que estar. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Conduce pegado a la línea. Puede meter la pelota larga. ¡Cuidado! ¡Saca el remate! ¡Tremendo el uno! ¡Se luce con esta atajada! Nunca vi una reacción igual. ¡Fantástica! ¡Tremenda atajada! Quiere sorprender con el córner corto. ¡Tremenda atajada! ¡Tremenda atajada! ¡Tremenda atajada! ¡Tremenda atajada! ¡Gol! 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 Un corte justo a tiempo. Pudo ser una linda posibilidad de peligro sobre el arco rival. Creo que el problema fue que anunció de más. ¡Ay! Tiro libre, amigo del fútbol. No lo dejó avanzar. No nos sorprende la decisión del árbitro. Está bien amonestado. Está más lejos de lo que a él le gustaría. Así que debe pensar bien si va a patear directo al arco o si le conviene armar otro tipo de jugada. ¡Con qué potencia le pegó! La saca fuerte hacia arriba. ¡Roraldinho Gaullo! ¡Qué contra tienen, por favor! ¡Le va a pegar! ¡Brillante el arquero! ¡Espectacular! Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Buen pase! Recibe, dispara al arco. ¡Extraordinario arquero! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Buen pase! Goce Pase salvando a su equipo. Ronaldinho Gaullo abre el juego por la izquierda. Lo tocaron, es infracción. Hay tiro libre. Se gana la amarilla. Merecida, nada que discutir. Pjanic. Messi recibe con peligro. Messi quedó por delante del último defensor. Offside. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio, va a ser el que tenga más chances de ganar. El arquero lo manda lejos. Abre el juego y lateraliza el ataque. Va con todo hacia adelante. Falta infracción. Hay tiro libre. Tiro libre. Enorme cabezazo. Enorme cabezazo. El equipo que mete el primer gol se queda con el partido. No pueden seguir desaprovechando oportunidades tan claras. Pjanic. 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 Pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. Miro, reloj y marca. Aguanten, corazones, aguanten. Porque esta puede ser la última oportunidad del partido. Ronaldinho. Es un pase que rompe la defensa. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Es falta. Venga para acá, dice el Pito. Esto es para usted. Amarilla. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Tiene la pelota. ¿A dónde la lleva? Abre muy bien la defensa con este pase. Allí va. Se mete en el área. Ahí va el disparo. ¡Gol! Gritado conmigo. ¡Gol! Rompeto la garganta. Golazo, golazo, golazo. Aplaudan, aplaudan. No dejen de aplaudir. Un gol sencillamente espectacular. Le dieron tiempo para pararla, para tocarla, para acariciarla. Venga, pase. Bienvenido. Cuéntenos usted mejor, Diego. Una desconcentración imperdonable de la defensa. Lo dejaron solo y claro, no perdonó. Ya dieron vuelta al marcador. ¿Podrán mantener este ritmo? ¡Qué pedazo de gol! Ahora les quedan unos minutos vibrantes para defender la ventaja. ¡Ajuga profunda! Se nos va el partido y puede ser la última. ¡Corner! ¡Termendo impacto con la cabeza! Un cabezazo tibio, tibio, tibio. Casi frío. Barcelona tiene el triunfo en el bolsillo. Esto se está terminando. Amigas y amigos del fútbol. Se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido final del juego. Parecía que estaban en la lona, listos para tirar la toalla. Pero no. A este equipo le sobra coraje, garra y corazón. Sobra temperamento. Dio vuelta el resultado y terminan celebrando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!